Se ha acercado hasta la Peña, hoy hacemos entrega de una camiseta a saltos de boca al socio número 300. Lo felicitamos a Tobías Aguilar que fue el socio número 300 y que por eso obtuvo la camiseta. Así es la entrega a Colo. Te felicitamos y de esta manera nosotros incentivamos a todos los hinchas de boca que quieran acercarse a la Peña a seguir sumando y colaborando con nosotros para poder mantener este lugar que es de todos y bueno, seguimos llamando a los hinchas para que se acerquen y que colaboren con nosotros y de esta manera le ofrecemos esta Peña que ahí vamos a filmar un poquito para que se vea todos los avances que hemos tenido en este último año. También podemos hacer referencia en esta oportunidad que vamos a festejar nuestro cumpleaños número 17 el día 28 de mayo en el Club Compañía General. Así que llamamos a todos los socios y los hinchas de boca que quieran acercarse. Esto no es solo para los socios sino que para todos los hinchas de boca que quieran festejar con nosotros el cumpleaños. Va a ser, reitero, el 28 de mayo en el Club Compañía a las 21 a 30 horas y se pueden acercar a la Peña a comprar tarjetas o a cualquiera de los miembros de la comisión. Nada, va a ser como el año pasado o nosotros aspiramos a que sea mejor. La cena va a constar de asado, de vaca, chorizo, ensalada, todas las bebidas gaseosas, vino, postre, torta, digamos. La cena va a constar diferente al año pasado que hicimos pollo y en este caso queríamos mejorar un poco la calidad de la misma. No hace falta que lleven cubiertos, vamos a atrever el servicio completo. Y no sé si alguno de los integrantes acá de la comisión quiere aportar algo más, que yo me estoy olvidando de algo. ¿Va a haber sorteo con la tarjeta? Con la tarjeta va a haber un sorteo, por eso cuando la persona acceda al salón va a estar troquelado, le vamos a retener el troquel y con ese troquel va a participar de sorteos que vamos a hacer. Yo me comuniqué también con Marcelo Meli y me va a donar algunas prendas deportivas que él tiene para que hagamos el sorteo. Se comprometió en que si podía, iba a estar. Eso, bueno, depende de Boca, cómo siguen el campeonato y cómo siga accediendo a la Copa Libertadores. En la medida de que ellos puedan, se comprometieron a venir él, tanto él como Alegro Chávez. No sé, otra cosita más. ¿Va a haber algún número artístico también? Claro, en esa oportunidad va a haber un número artístico que nos va a mandar el Club Boca Juniors. Seguramente un humorista, obviamente que lo va a conducir Tato Aguilera, como lo hicimos el año pasado, que fue un éxito. Y seguramente, bueno, van a venir algún dirigente del club y algún exjugador, que puede ser Rabina, o puede ser Rivol, sí, Abramovich, Simón. Todos esos son jugadores que están trabajando en el club y que, bueno, están recorriendo todas las peñas del interior y en esta oportunidad seguramente va a venir alguno. Bueno, si no hay nada más para decir, felicitamos de nuevo a Tobías por participar con nosotros y, bueno, seguimos incentivando a todos los socios e hinchas que quieran acercarse a la peña. La peña está abierta para todos. Y que pronto el socio 400 lo tengamos para entregarle la próxima camiseta, que ya estamos cerquita también. Muy pronto el socio 400.